Música 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 Claro, todo eso, eso lo metió usted Estamos hablando de los hombros de América Que es uno de los trabajos donde Tani y yo Hemos coincido y hemos sido más felices Y nos hemos divertido más Porque imagínate ese elenco El chiqui que era un niño, Héctor Manrique Héctor Manrique, Fausto Verdial Martica Estrada, Fausto Verdial, Marisela Berti No, no dejamos para nada Nada, nada Nos dejamos ¿Cómo gozamos? De acuerdo, en Madrid hasta tuvimos la temporada de Temporada De otoño en Madrid Claro que sí, claro que sí Teatro precioso Que hasta Pérez Jiménez fue a ver, ¿no? Pérez Jiménez nos fue a ver y que le encantó la obra ¿Qué tal? Le gustó mucho Nosotros no lo vimos, pero él fue Él fue, nos contaron después Dijo que pidió ocho butacas en fila Nadie sabía quién era y era Pérez Jiménez Sí, fascinado Y que nosotros lo hacíamos muy bien Sí, es que nosotros somos muy buenos Muy buenos, ¿verdad? No es porque se trate de nosotros dos No, pero lo hacíamos Muy buenos Qué bien Yo le pido a Dios que me permita volver a hacer algo contigo Porque eso me haría muy feliz Nosotros nos hemos reído mucho Dígame la época aquella en la cual Tú tenías tu monólogo Yo tenía el mío Sí Y mi milazo tenía el suyo Sí Y coincidíamos en los camerinos Mimí saliendo y nosotros llegando No, nosotros mantuvimos toda la nómina del Ateneo por mucho tiempo Por favor Y entonces además un día Tania Nosotros teníamos la costumbre de hacer un buchito Que se los recomiendo Porque daba saliva Del histerino Y entonces ella Estaba en un momento de su vida muy particular Y contándonos y llorando Y no sé cuánto Y tal y Tania Ya voy No sé qué Tania Cuño Tania ya Y ella agarra y se echa el buche Y abre su cartera Y hace falta Porque aquí Porque la cartera la había puesto en el lavamanos Y lo echó dentro de la cartera No, no, no A mí me ha pasado mucho Y el día en el día que me quieras Que el perro subió al escenario Esa no tiene madre Un perro se mete de la calle En el Alberto de Paz y Mateo Exacto Se sube al teatro Un perro en la calle Entra al teatro Y había unas escalinatas Que subían a los camerinos Y entraba a la sala El perro subió por la escalinata Y se metió al escenario Tania está de rodillas Contando cómo vio a Gardel en caño amarillo Y el perro se le monta arriba Y empieza en este plan Y Tania se queda como tiesa Y el perro Y Amalia Pérez Díaz Amalia decía ¡Sale, perro! El personaje, el personaje Sin perder El personaje ¡Sale! Y el perro no le paraba bola Hasta que se subió un señor Y le quitó la vaina No, no, no Salieron Salió Gloria Miró Gloria fue la que te la quitó No Salió a decirle José Ignacio estaba adentro Con Giancarlo Y con Freddy Galaví Y le dijo Gloria José Ignacio A Tania se la está cogiendo un perro Y yo soy Ignacio Un perro ¿Dónde? En el escenario Y entonces ¡Ay! Yo no me acordaba de esa parte Sí, entonces yo soy Ignacio Con un chiwi Perrito, perrito Con un chiwi Y yo tenía que decir Dios mío de mi vida Qué humedad de hombre ¡Ja, ja, ja, ja! Porro A mí sí me ha pasado Era la línea que vería Sí Dígame el día que te pusiste a pelear Porque Amalia te regañó Porque le pusiste a pedir una aguja Sí, pero es que ella me dijo Que me cosiera el faralao Entonces que ya vamos a salir Que como iba a salir con el vaso Y le digo Que ya vamos a salir Que hay que coserse ¿Cómo va a salir con un descosido? Bueno, yo agarré y empecé a coserme El faralao Ella brava Se puso a cosérselo ella Pero me la cosí con unos guantes Que tenía Después no me podía sacar la mano De la Se cosió el guante Porque me cosí el guante Y salió así a escena Mira, tenemos unas imágenes Que alguien nos pidió Que las volvieramos a poner Porque él quiere que el mundo lo sepa ¿Qué? ¿Las tiene? Ya te la estoy pidiendo ¿Quiere que te la pidas más duro? Señor Maño, no se puede aguantar Es que bebéis demasiado Lo ha venido de muchos sitios Pero hay una señora especial Que muchos conocéis Eh... Daniel ¿Vale es Okay? Daniel ¡uffed contra la paz! ¡Dley! 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 ¿Estás aquí? ¿Te levanto急 la mano allí? ¡Dley! ¡Dley ya Daniel! ¡Dley! ¡Dley! ¡Aprovecha! actriz venezolana que todos lo dejéis por simpático y parece ser que le guste un poco muchísimo gracias por venir mi vida que lástima que quitaron el programa de TV porque yo no me... lo probas por ver a mi ¿dónde? por favor bueno, coño, aquí yo no vivo aquí, yo vivo en la... del sol amado, Venezuela pero esto es lo mejor que me ha sucedido a mí en toda mi vida está cerca de este hombre ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué felicidad a la señora! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! pero esta puede... ¡Esta es igualito a Einstein con esos pelos! yo lo adoro a Alberto ¿verdad que es un ser humano maravilloso? ¡Albertín! ¡Encantador! ¡Era maravilla! ¡Qué hombre tan generoso! y como se ha portado con mi país que ha dicho cada vez que puede ¡tira a matar! ¿Usted sabe dónde nació eso? ¿De dónde nació? íbamos juntos en un tren a Barcelona a Barcelona él y yo que me había invitado estuve durante un mes y algo viviendo en su casa íbamos todos los fines de semana a sus presentaciones y entonces pasó lo de Britney Spears por la cita y él estaba pero que trinaba ¿y qué le pasó a Britney Spears? cuando la matan ¿a Britney Spears? Britney Spears, no, ¿cómo se llama? Britney ¡Ah, la... la... ¿a Britney Spears no la han matado todavía? ¡Monica Spears! ay, para... bueno, la prima, coño ay, no me angusties así ¿tú te imaginas tú y yo con un... para con esa memoria? ¡Ay, bacateza, muchacha! ¡Mónica! ¡Monica Spears! y entonces resulta que Mónica pasa lo que pasa y él estaba indignado si yo quisiera decir algo escribir algo no sé qué le digo si tú lo escribes yo te lo publico en Dollar Today y entonces y ahí comenzó pero ahí se fajó ahí mismo agarró sacó su tablet lo escribió no ha parado tú no sabes cómo lo adoran en Venezuela y tiramos eso y se ha armado aquel escándalo y de ahí para adelante no paró no ha parado y también es auténtico es sincero pero es verdad pero es que cual todo el mundo todo el globo terráqueo que tenga cuatro dedos de frente y sensatez tiene que decir que lo que está pasando en Venezuela es totalmente perverso totalmente perverso eso es un genocidio nos están matando así es de hambre de medicina de inseguridad de inseguridad no uno vive ahí así claro 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 me lo imagino horrible horrible de verdad mira después vamos a hablar de todas maneras de un aspecto que yo estoy tocando en el programa no pero después porque eso yo lo dejaría para el cierre ahora que vamos a tener tú tienes presentación ay pero miren yo este sábado en el chiringuito en el chiringuito de 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 Weston de Weston voy a presentarme con Amilcar Rivera Amilcar Amilcar por fin me dio esa capacidad a las 7 de la noche a las 8 a las 8 a las 8 que yo de lejos no estoy viendo de lejos no oye no la tipa le está diciendo la tipa es su autora vas a hacer la obra de ella no que vas a hacer no yo tengo voy a hacer Ontoy Ontoy se llama Ontoy que maravilla Ontoy y cuando Ontoy es que hago yo aquí what is she saying and doing o que hago yo aquí se llama la obra si que hago yo aquí que hago yo aquí que yo yo que yo yo que yo yo que yo yo aquí que yo voy allá ay ahora vamos a hacer improvisaciones ya vamos a regresar con Tana Sarabella recuerden sábado ay al sábado chiringuito dale ya regresamos ya vean